¡Hola amigos y amigas! ¡Bienvenidos! Bueno, vamos al grano. Me han proporcionado unos vídeos del ataque Gogolalum que vamos a ver tres o cuatro diferentes para ver cómo hay que soltar las tropas. Primero sueltas un dragón eléctrico para limpiar un poquillo con esos globos para distraer si habría alguna trampa aérea y de paso intentar terminar con la torre pero no ha conseguido el golem para que vaya tanqueando detrás del carrito unos magos para hacer limpieza y los héroes incluido el centinela. Sale el castillo del clan vemos que se acaba de activar el águila de artillería en TH11 lo que hay que hacer es intentar llevarte por delante dos antiaéreos con esta incursión inicial que vamos a ver ahora la reina el castillo y ya si te llevas el águila de artillería eres el rey. Bueno pues ahí está limpiando con esa rabia si os fijáis ha hecho prácticamente un tercio de aldea con la incursión con la reina y el centinela que acaba de activar la habilidad para proteger a todas esas tropas del bombazo que van a recibir ahora por el águila de artillería y una vez que más o menos tienes hecha la limpieza pues prácticamente de media aldea si te descuidas con esta incursión se ha llevado a media aldea empiezas a soltar ya pues el alumno recordar siempre llevar algunas tropitas para hacer limpieza bien sean esbirros duendes o alguna arquería para la luz solamente se ha reservado unas aceleraciones ahí vemos cómo empieza a soltar los paquetitos de sabueso y globos de cara al de cara al soplador no sé si habría mejor sido mejor en ocasión hacerlo por el lado contrario pero bueno él ha decidido empezar por por esta zona lo veía más a mano y vemos cómo van avanzando con las aceleraciones esos globos que van limpiando todo el resto de defensas que quedaban pues en la mitad de la aldea que es lo que ha quedado sin limpiar con la entrada inicial explotas esa hueso limpia con los lava pop con las tropas de limpieza como os decía va limpiando todos los edificios de la parte exterior y los globos que le quedan pues terminan de hacer la limpieza de las defensas un truquillo es que si con el carro de limpieza de sueltas son los seis magos y tres bolerillos en principio no se tiene que activar el águila de artillería porque no ha soltado muchísimas tropas y eso te puede ayudar a hacer la limpieza sin que se active el águila de artillería e intentar conservar un poquito más las tropas pero bueno eso ya son trucos máster que en cuestión de estar ahí practicando y practicando y practicando pues al final pues le coges vamos a terminar de ver la limpieza ahí terminan con el laboratorio y bueno pues esto sería un pleno de truquutru bueno pues vamos a ver este mismo ataque contra varias aldeas diferentes para que veáis más o menos pues la estrategia lo dicho sueltas un dragón que va limpiando un poquito luego sueltas el golem detrás del golem bueno ahí está soltando primero los bolerillos para ir limpiando los magos y el carrito se va abriendo un muro detrás sueltas los héroes y con estas tropas que ha soltado ahora que sería la incursión para hacer el panel sería con lo que tienes que limpiar prácticamente pues bastante si no puede ser media aldea por lo menos te tienes que llevar por delante de los antiaéreos así que tienes que mirar muy bien por cuál de los lados quieres entrar te tienes que llevar por delante el castillo del clan enemigo tienes que hacer la limpieza con los héroes si te puedes quitar la reina enemiga fenomenal y ya si te quitas el pollo pues es casi casi pero no seguro ahí está la reina limpiando al castillo clan enemigo estoy avanzando el carrito si os dais cuenta que acaba de destrozar otro antiaéreo con esta incursión se ha quitado del medio tres de los cuatro antiaéreos o sea que mejor no le ha podido ir y la reina y está en el centro de la aldea terminando con la ballesta a ver si se acercan al águila de artillería bueno va a recibir un poco de bombazo por la parte superior empieza a soltar el fly el sabueso con los globos por la parte de las nueve el resto van avanzando las tropas les echa una aceleración para que vaya un poco más rápido pero se han quedado enganchadas con la trampa tornado le ha echado muy bien muy rápidamente hay ese hielo al infierno para no quedarse sin globos ya que además acaba de llegar la reina que ha muerto en un intento de ayudar a sus globillos y siguen avanzando utiliza la rabia que le ha sobrado de la reina con esos globos unas aceleraciones hacia la última zona de la aldea que le quedan todavía le queda una un hechizo de sanación y otra aceleración que va a poder utilizar pues yo creo que para el tramo final donde está la torre de arqueras y la torre bombardera ahí están terminando con esa última defensa de la esquina de las seis y avanza rápidamente bueno si os fijáis todavía tiene un sabueso entero brutal este ataque con esta incursión que la verdad es que tampoco es que sea gastes muchas tropas en la incursión llevas un golem el carrito y unos magos tres o cuatro boleros me ha marcado un swag de de sanación justo en el centro de la aldea nadie es cuestión de tiempo vamos a ponerlo más rápido que termine limpiando todos los edificios que por la parte exterior y con ello se marque pues otro pleno mismas tropas ahí lo tenéis magos golem unos esbirros para limpiar el carrito bueno pues vamos otro ataque más o menos con la misma técnica acordaros primero empiezas a limpiar con el dragón fíjate tienes que fijarte muy bien en qué lado tienes la reina dónde están los antiaéreos para pensar muy bien por qué lado quieres entrar te tienes que llevar el castillo del clan por delante y si te puedes llevar el águila de artillería como hemos dicho hace un ratito por mejor que mejor empieza limpiando con este dragón eléctrico desde fuera y el golem que lo suelta ya bueno el golem se ha ido en vez de irse a la orilla del río se ha ido contra el mortero pero bueno suelta y el carrito dirección contraria al ayuntamiento los magos para que vayan ayudando con la limpieza y detrás los héroes el centinela ese carrito que va avanzando abriendo muro se está acercando a la zona de la reina enemiga el carrito echa una rabia y salen más goleros del del carrito sale el castillo del clan está todo ahí en el centro de la aldea limpiando echa también el veneno utiliza ahí mismo la sanación para curar a sus tropas y también la habilidad del centinela termina con el dragón eléctrico que está a punto de morir ahora haya caído y bueno con esta incursión sólo se ha llevado un antiaéreo en principio debería también de ser suficiente vamos a ver si bueno pues siguen avanzando las tropas todavía le quedan ahí con vida en la reina con la habilidad y todo termina con la torre bombardera y va a terminar también con el soplador con ayuda del centinela empieza a soltar el flys a hueso con globos siguen avanzando sus globos acordaros de las aceleraciones hay que soltarlas casi casi al principio para ayudar a esos globos a que vayan más rápido hacia hacia las defensas va a llegar al águila de artillería a ver si se lo quita rápido de en medio ahí está la reina intentando tumbarlo ha congelado el último antiaéreo acordaros que básico es intentar quitarse dos de los cuatro antiarios si sólo te quitas uno pues no hay problema intenta llevar un hielo y como ha pasado ahora pues congelas el antiaéreo para que no le haga mucho daño a los globos suelta los últimos globillos que llevaba por la parte superior si fijáis todavía la reina le queda la habilidad unos esbirrines que va limpiando pues todo el exterior los magos también muchas tropías de limpieza es muy importante y pues bueno le ha sobrado una aceleración y todo ahí está 100% otras tres estrellitas y vamos a ver ya pues el último de los ataques gracias a trucutru que nos ha proporcionado todas estas grabaciones esto fue un ataque que hizo en guerra que en esta ocasión en vez de llevar un dragón eléctrico lo ha cambiado por peca para ayudar en la limpieza porque tiene los antiarios muy cerca hay muchas torres de magos y de arqueras que puede hacer mucho daño a ese dragón eléctrico y ha preferido cambiarlo pues por un peca que seguro va a ayudar bastante más en la limpieza eso ya es cuestión de cuando tú miras la base ver pues si te va mejor en la zona por la que quieres entrar pues con un dragón eléctrico o si te va mejor pues un peca y así pues evitas pues quedarte sin dragón eléctrico en los tres primeros segundos del ataque suelta se suelta el carrito detrás suelta los héroes los bolerillos veneno para ese castillo del clan que ya ha salido se han quitado un antiaéreo se ha quitado el otro antiaéreo fijaros que ya han caído dos de los antiaéreos le da la habilidad del centinela justo en este momento que está recibiendo el golpe del águila de artillería van a terminar con esa infierno si la reina se lo propone incluso va a terminar con el soplador todavía le quedan hay muchos boleros en el centro que los rabia todo de nuevo van a por la reina enemiga y de paso se van a cargar el águila de artillería pedazo de incursión ha caído ha caído no todavía no ha caído el soplador está a puntito de caer la que ha caído ahora mismo en la reina van a por el soplador ya por el águila fijaros el destrozo que le ha hecho la aldea y empieza ya a soltar el fly sabueso con globos sabueso con globos para ir limpiando las aceleraciones van avanzando los globos con esas aceleraciones y de esta manera a ver si termina con ese mortero y se van a la siguiente zona tiene todavía dos hielos como tiene hay un antiaéreo que está llegando justamente ahora el sabueso pues es importante utilizar ahí justo en la infierno y el antiaéreo además coge la torre de magos y esa aceleración que bien tirados esos hechizos fijaros como los globos se están llevando por delante todo y bueno la última zona lo dicho también la torre de magos que tiene mucho daño de salpicadura y aprovechado ahí el hielo llegan los globos a la última sección y ya solamente le quedan pues dos cañones que como sabéis a los globos no les afecta para nada bueno pues parece que este ataque si lo haces bien que obviamente hay que practicarlo mucho que tu futuro lleva mucho tiempo practicándolo pero está bastante fuerte son casi casi plenos asegurados así que chicos pues hay que empezar a probarlo preparar tropas y empezar a hacer desafíos para probar este ejército y marcaros unos buenos plenos en guerra bueno pues con el final del ataque yo os dejo muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y vuestros comentarios al final un besito muy fuerte y gracias truco truco por proporcionarme las grabaciones un beso y hasta luego un beso y hasta luego